Justamente en esta época que hay mucho movimiento turístico, nosotros podríamos hacer dos recomendaciones. En relación a Fibra Amarilla, la zona que la gente está concurriendo en forma muy importante es Brasil. Brasil ahora se ha extendido la alerta a todo el territorio brasileño. Antes se respetaba una zona. Actualmente la recomendación es que todo viajero a Brasil debe vacunarse. Con respecto al país nuestro, otro sitio que se está recomendando vacunar es el que visite Cataratas del Iguazú. Es una zona también que es de riesgo considerada, por lo tanto hay que vacunarse. Las dosis son suficientes, lo que hay que tener paciencia, porque en Sanidad de Frontera realmente se acumula muchas personas diariamente y a pesar de que trabajan en forma intensa, a veces hay demoras. Pero por ahora no ha habido faltantes de vacunas. Y el otro tema que sería sarampión. Sarampión es una enfermedad que nosotros ya hace muchos años que no tenemos casos autóctonos, es decir, casos propios. Pero sí tenemos casos importados periódicamente. Entonces las personas deben tener sus carnes al día, sobre todo los chicos, pero no por eso los adultos deben descuidarse, porque hay personas que no han sido protegidas adecuadamente, viajan a un lugar donde hay una transmisión del virus y se pueden contagiar. Incluso los casos a veces tienen mayor gravedad, incluso tasas de mortalidad altas en las personas de edad mayor. Gracias. Gracias. Gracias.